Esta mujer tenía muchas cosas en contra, primero su raza, no era judía, otra cosa, era mujer y como una mujer iba a hablarle a un rabino, a un rabí, a un maestro y la actitud del señor está en las dos cosas porque para muchos también se podría pensar que el señor fue como un poquito déspota como que no le estaba poniendo atención a esta mujer, pero fíjese que la forma como el señor le responde a ella me llama mucho la atención porque lo que decía Adelson hace un momento en el contexto de la cultura judía el que no era judío pues era tratado como gentil, publicano y perro en esa forma tan despectiva y era un trato que se le daba a las personas que no eran judías tremendo pero el señor suaviza, le dice perrillo, como una forma tierna, diciéndole a ella, también dándole esperanza y esto no precisamente para que ella se desmotivara en su oración, sino que al contrario estaba fortaleciendo a esta mujer para que insistiera y vemos también algo importante, insistir en la oración de pronto la respuesta no llega en el momento que estamos esperando, pero tenemos que seguir insistiendo y clamando y más cuando se trate de salvación para nuestra familia porque en última lo que principalmente llegó a la vida de esta mujer, como también a la de su hija fue la salvación y lo que decía el doctor también, eso es clave que ya el señor está dando como esas puntadas, esos avisos de que tanto los gentiles como los judíos iban a formar un solo pueblo que es la iglesia más adelante se iba a dar después de su muerte y de su resurrección pero ahí ya se ve porque recordemos que antes él les decía también a sus discípulos vayan de dos en dos por camino de gentiles, en casa de ellos no entren, ni siquiera el saludo bueno, estas indicaciones, pero aquí vemos que eso era con un propósito que primero tenían que ir a la casa de Israel, por eso dice que los hijos son los que tienen derecho y no los perrillos, el ejemplo que le da al señor de las boronas pero esta mujer, la actitud, la respuesta de ella de humildad mire cómo aprendemos también de esta mujer en cuanto a esa forma de dirigirse al señor y eso para mí también es clave, ver cómo el señor mira al corazón porque es el que mira al corazón y ve la necesidad de esta mujer y otra cosa, la sanidad a distancia que provoca el señor no tuvo necesidad de estar ahí, de tocar a la muchacha, a la niña sino que dio la orden y estaba mostrando ahí el poder que tenía como Dios como el Mesías y estaba también testificando que él era el que ellos estaban esperando y algo también importante es el discernimiento espiritual que tenía esta mujer porque mire que el mismo pueblo de Israel lo rechazó y no reconocían que él era el legítimo heredero al trono de David ella sí dice abiertamente hijo de David diciendo reconozco que tú eres el rey, el Mesías esperado cosas que de pronto otros no tuvieron porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron esta mujer que no hacía parte del pueblo de Israel sí lo recibe, sí había escuchado de él y va con fe a pedir por su milagro y lo recibió porque lo hizo de la actitud correcta